Gracias personalmente por su felicitación y sus buenos augurios. Señora Secretaria, sírvase tomar nota de la moción planteada por el señor Asambleísta Callejas. Tiene la palabra el Asambleísta Roberto Gómez. Gracias, señor Presidente. Realmente aprovechando, como todos, la oportunidad de saludar a la mujer ecuatoriana en esta tarde, en esta mañana, a la mujer que lleva en su futuro, va a llevar en su futuro a los futuros ecuatorianos que van a hacer de esta patria una nación libre, en democracia y luchando contra todo aquello que quiera imponer desde el gobierno, desde el Estado y con el uso de las leyes una forma de vida o dirigir la vida de los ciudadanos. Yo quisiera hacer referencia, aprovechando el recuerdo que nos hizo la primera intervención de la asambleísta Carvajal Cárdenas, la realidad es que las infamias, la realidad es que las mentiras ni siquiera en su propia conciencia tienen cabida completa. porque no les da para mencionar el nombre de Guillermo Lazo cuando pretenden hablar de los banqueros para atacar a los ciudadanos. La realidad es que ustedes, como todos los que estamos acá, conocen absolutamente la historia de vida de ellos. Perdón, señor asambleísta, a los señores, señoras que se encuentran en las barras seamos respetuosos justamente con las intervenciones de los asambleístas y esta va a ser la tónica con la que llevaremos siempre el proceso en el pleno. Por favor, señor asambleísta, disculpas por la interrupción. Gracias, señor presidente. Todos conocen la historia de vida y debería ser un motivo de vergüenza utilizar ese ataque por dos razones morales. Primero, utilizar el dolor de millones de ecuatorianos, millones de ecuatorianos para fortalecer sus fines políticos. Primero, y segundo, atacar a un ciudadano que ustedes conocen porque la comisión de este gobierno determinó que no tuvo ni él ni su institución absolutamente nada que ver con el feriado, con la crisis, con lo que se vivió. Y no hubo un rechazo a ese informe. El presidente de la república puso a alguien y esa persona, el señor Valencia, lo determinó. Y ustedes lo saben. Y ese doble atentado moral tiene una tercera consecuencia, más grave aún. Hacer que personas que sienten dolor puedan encontrar un rechazo a una persona que nada tuvo que ver con ese dolor. Por ahí debe empezar el cambio en respetar y probar lo que tengan que probar. Todos sabemos la realidad y la suciedad de esa campaña, todos la rechazamos. Yo creo que es momento de decirle a todos los ciudadanos del Ecuador que la forma de hacer política nueva es tener una asamblea que deje de querer imponer una norma, un ritmo de vida, dirigir la vida de los ciudadanos y que se dedique a crear leyes que protejan los derechos. Para nosotros, en la alianza, en el bloque de la unidad por el cambio, con el movimiento Creo, con el movimiento Suma, con el movimiento Ciari, con el movimiento Amauta Yuyay, con el movimiento Podemos, con el movimiento Participa y la llegada con el movimiento Sáchila, queremos hacer una política diferente. Una política que primero ponga a la ciudadanía y los intereses de la ciudadanía y no la imposición de aquellos que desde el poder pretenden abusar de él para que sus fines políticos sean los que se marquen en la vida de la gente y se irrespeten las decisiones de los ciudadanos. Necesitamos más ciudadanía y menos Estado. Necesitamos a una ciudadanía libre, empoderada, que tenga el trabajo, la capacidad de bajo su propio esfuerzo salir adelante y que no pretendan desde el gobierno tener a los ciudadanos con la mano extendida, con una promesa que no les van a cumplir para pedirles un voto. Yo estoy comprometido junto al bloque, como jefe de bloque, como coordinador de la bancada de Unidad por el Cambio, con los ciudadanos que votaron por nosotros y que quieren un cambio y con los que no votaron y no lo van a recibir porque ustedes no tienen la capacidad de hacer ese cambio en pro de la familia ecuatoriana. El Ecuador necesita a lo privado y a lo público. Si fuera un avión que tiene dos motores, uno de los motores es la inversión privada y otro es la inversión pública. En la medida de que ambos motores, ambos, puedan funcionar a plena capacidad, ese país, esa nación, ese vehículo va a llegar más lejos, más alto y más rápido a donde queremos llegar. Nosotros tenemos que decirles con toda claridad a ustedes de que la ciudadanía reclama eliminar todas las buenas intenciones que pudieron haber tenido en la última Asamblea Nacional y que han tenido pésimos resultados para la familia ecuatoriana. Nos reclaman las madres de familia eliminar la tabla del consumo de drogas. Nos lo reclaman y tenemos que eliminarlo. Lo defienden con una gran intención. Ha tenido resultados devastadores. Y ustedes como candidatos tienen que haberlo escuchado también. Y hoy como asambleístas tienen que poder responder a eso. Para nosotros, decirle a la ciudadanía que vamos a estar del lado de los ciudadanos es lo prioritario. Decirles que vamos a defender la verdad es lo que será nuestro compromiso. Y queremos ratificar la moción, finalmente, de un hombre que representa a un sector de la sociedad que estando o no con nosotros se merece todo el respeto. Ustedes no refienden a los indígenas, defienden a los que están con ustedes y los que no son ponchos dorados. Nosotros queremos defenderlos a todos, por igual, todos sus derechos y respetarlos de esa manera. Por eso yo quiero ratificar la moción de Fernando Ocalleja como coordinador de la bancada de un hombre que va a luchar por la ciudadanía, por todos por igual, que es Luis Pachala. Muchísimas gracias, señor presidente.